No podemos cambiar nuestra mentalidad, nuestra mentalidad de fútbol, entonces mañana claro que es un resultado muy importante, pero desde ya ya dejo una mensaje para la afición que nos apoya mañana, que nos ayuda porque va a ser muy importante para nosotros. Y claro, nosotros estamos tranquilos, sabemos que es un partido muy muy difícil, pero todavía queda mucho porque el Bayern es muy peligroso. El míster está haciendo un trabajo excepcional, porque en el partido de ida nos dejó bien claro que tenemos que hacer dentro del campo y mañana claro que ya sabemos lo que tenemos que hacer. Sabemos que va a ser un partido muy muy complicado, porque recuerdo, si Vidal mete el 2-0 puede complicar el partido, entonces yo creo que tenemos que mantener la concentración y claro, hacer lo nuestro, seguir lo nuestro. Con la afición nos apoyando, sin duda va a ser muy importante eso. Mañana tenemos todo para hacer un partido, porque estamos con mucha ganas de jugar, tenemos claro que vamos a hacer mañana y claro, hay que respetar al rival porque la eliminatoria no está hecha. Hay que hacer un buen partido porque el Bayern es muy peligroso, tiene jugadores de mucha calidad y como voy a decir, nosotros tenemos un buen resultado, pero nosotros vamos a seguir lo nuestro, jugar lo nuestro, intentar ganar para pasar al eliminatorio.